Bueno amigos, empate cero por cero entre el conjunto de la Juventus y el cuadro del AC Milan. Señores, un partido con un orden táctico impresionante el que le vi al conjunto del Milan el día de hoy. Un conjunto del Milan que le plantó cara a este Juventus, que creo yo que en lo físico y en lo anímico y mental, no están para de pronto remontar un partido ante un conjunto como el Lyon en Champions, viéndolo desde hoy, por lo que vi, por como vía el conjunto de Juventus. Un conjunto del Milan, que es cierto que tenía la obligación de marcar, porque con el 1-1 conseguido en su casa, clasificaba a la Juventus con el empate cero por cero, y tenía que remar contra la corriente rápidamente el conjunto de Milan, porque a los 17 minutos, Rebic, el único delantero que tenían, sale expulsado, y aparte de eso, pena máxima para el conjunto de la Juventus. Se pararía al frente el popular bicho, hablamos de Cristiano Ronaldo, y señores, Donnarumma. Donnarumma. Y el partido continuaba cero por cero. Es cierto que Juventus tuvo oportunidades, por ahí una con este muchacho Alexandro con Douglas Costa, el bicho tuvo una de pierna izquierda, Dybala, que fue uno de los más regulares del partido para el conjunto de la Juventus, también pudo batir al arquero Donnarumma, pero finalmente el Milan le aguantó. Finalmente el Milan salió con las botas puestas, no fue derrotado por este conjunto de Juventus, y creo yo que si Juventus no mejora ese trámite, va a ser muy difícil que logre remontar ante un equipo complicado como ese Olympique de Lyon en la Champions League. Quiero recordarles que también hubo jornada futbolística en la Bundesliga, donde el conjunto del Hoffenheim cayó cero por dos en condición de local ante el conjunto del Red Bull Lacey. Las únicas anotaciones del partido fueron marcadas por Dani Olmo en el minuto nueve y minuto once. Con este marcador, el Red Bull Lacey se pone tercero a ocho puntos del Bayern Múnich, que aún no juega. En estos momentos, el Valencia y el Levante empatan cero por cero. El Granada, señores, derrotó dos por uno al conjunto del Getafe, que sale de la zona de clasificación a Champions League. Comenzaría ganando el equipo visitante con gol de Kopovic a los minutos veinte y Fernández en el setenta y setenta y nueve marcaría un doblete. También cabe resaltar que en estos momentos se juega el partido en Portugal entre el Sporting y el Pacos Ferreira. Bueno amigos, esto fue lo más importante de esta jornada el día de hoy. Bastante fútbol. Qué emoción me dio volver a ver fútbol el día de hoy. No olviden que mañana juega el Fútbol Club Barcelona y tenemos Liga Española y también la Bundesliga. No siendo mal, le digo, Dios lo bendiga. Hasta la próxima.